Bueno, pues hoy vamos a hacer la última sesión del seminario. ¿Qué largo va a ser el verano? ¿Qué largo va a ser el verano? Con toda nuestra pena. Pero bueno, no pasa nada. Acabaremos con todos los fuegos artificiales que nos da Simón de Bobá y nos tomaremos un descansito hasta septiembre para preparar y decidir el siguiente. ¡Haya paz! Además, hoy, que la sesión va a ser más corta de lo normal, os invito a que volvamos a la página anterior para retomar el argumento, que volvamos a donde empieza el texto sobre Lamartín, que es en la página 657. Arriba del todo, ¿no? Arriba del todo. Y desde ahí retomamos la lectura. Para integrar lo que leímos del XVIII Grumario, ahora la nueva lectura que vamos a hacer de Lamartín. Marí, por favor, comienza tú. En el caso de Lamartín hay algo de ejemplar y de extremo. He dicho, y lo hemos visto, que la suerte y la mala suerte hacen ilusoria la idea de justicia inmanente. Sin embargo, Lamartín pagó duramente en sus últimos años la falta de su juventud y de su madurez. De joven había amado el dinero, el lujo, la vida mundana, la gloria. La que había conquistado como poeta no le bastaba. Su ambición era convertirse en un gran político. Narcisista, presuntuoso, vanidoso, se las daba de gran señor y se comió varias herencias. Después de un primer fracaso, ingresó en la academia. Su popularidad literaria era entonces inmensa. Legitimista fervoroso, en cuanto tuvo la edad necesaria, hizo una campaña para ser diputado. Fue vencido una primera vez y después elegido. Reacio a ubicarse en la derecha o en el centro, hubiera querido situarse en el techo, por encima de los partidos. Amigo de Lamné, que por lo demás se desolidarizó de su política sinuosa, deseaba una que disminuyera la injusticia social. Recordemos el personaje de Lamné, en el cual no hemos entrado con todo el dolor de mi corazón, porque si no es que no acabaríamos nunca el seminario. Pero recordemos el caso de Lamné, o Lamné como acaba de pronunciarlo Marie mejor, porque es una figura muy importante, tanto de las letras como del pensamiento francés en la época. Él tiene un texto, bueno, toda la obra de Lamné es muy importante y muy significativa, pero tiene un texto que no deberíais dejar de leer y que creo que os lo pasé, pero os lo vuelvo a colgar luego al final y además pondré el enlace en el vídeo, que es el de la esclavitud moderna. En ese texto, es un breve ensayo de unas 15 páginas, Lamné hace una comparación entre el trabajador asalariado y el esclavo que es digno de pasar a la historia de las letras de la humanidad. Es algo fantástico. Luego os lo paso, ya os digo, no podemos entrar en todo esto, pero por favor, no dejéis de leer a este hombre. Este hombre, os comenté, que había empezado con una formación religiosa y acabó, os decía, como poco agnóstico. De hecho, además, rechazó cuando murió el entierro religioso y rechazó el cura en el momento de la muerte. Es decir, lo tenía clarísimo. Fue un verdadero intelectual de la causa proletaria. Claro, Lamartín al principio se iba acodeando o intentaba acodearse con los progresistas, y alguno de ellos, como el caso de Lamné. Pero, sin embargo, rápidamente acabaría también distanciándose de él. Continúa, por favor. Había descubierto la existencia del proletariado, pero le tenía miedo y aconsejaba no moverlo. Encontrará usted lo que desde toda la eternidad es ceguera, sin sentido, envidia cruel de toda superioridad social, cobardía y crueldad. Era teniente, ardientemente apegado a sus bienes, quería, ante todo, el mantenimiento del orden, pero era hostil al desarrollo del capitalismo y al mundo de los negocios. Atacaba a los hombres de la banca, las concentraciones industriales, el feudalismo del dinero, lo que le salió mucho, lo que le valió muchos enemigos entre los ricos. Todo el mundo le reprochaba su versatilidad. Elegido por los legitimistas, se pronunció en 1834 por la libertad, después apoyó leyes reaccionarias. Gracias, María. Pepe Martínez, sigue tú. Curioso contra los conservadores, que le habían infligido varios fracasos, le habían negado la presidencia de la Cámara, rompió en 1843 con la monarquía burguesa y entró en la oposición. Lleno de admiración por sí mismo, creyendo que lo sabía todo, pensaba cada vez más que estaba prometido a un gran destino político. Decidió ser el heraldo de la democracia. Piense que usted ha amado demasiado el lujo, los caballos, el juego. Tenga cuidado de amar demasiado la popularidad, le dijo un amigo. Era en efecto su última pasión. En 1848 creyó que había llegado su hora. La oposición triunfaba. El pueblo reclamaba la república. Se convirtió en su campeón. Pero en realidad temía que se produjeran conmociones sociales profundas. Solo defendió la república porque veía en ella la forma más conservadora de la sociedad. En efecto, implica el sufragio universal que ofrece una salida, una vía de evaporación al volcán popular. Como en 1848 los campesinos son muy superiores al proletariado y evidentemente votarán por los conservadores, el pueblo mismo será el que se oponga a los rojos. Al fundar la república, el fin de Lamartín es salvar el orden. Y ese doble juego es el que le vale su triunfo de febrero. Los republicanos ven en él al hombre que ha hecho la república. Los otros al hombre que ha sabido contenerla. Así es como a los 58 años se presenta como el hombre de la salvación común. El 27 de febrero escribe a su sobrina. Legitimistas, católicos, republicanos se unen a mí como un solo partido. El 23 de abril fue elegido en 10 departamentos por 10 millones de votos. Escribía, soy un verdadero milagro a mis ojos. No puedo ser visto en ninguna parte sin provocar un amotinamiento de amor. Es asombrosa la modestia del caballero. Pero el equívoco en que descansaba esta unanimidad debía disiparse fatalmente. Se vio entonces que lejos de conciliar en sí la derecha y la izquierda, no representaba ni a la una ni a la otra y quedó reducido a nada. Gracias, Pepa. Magdalena, sigue tú, por favor. Magdalena, sigue tú, por favor. Desde ese momento fue odiado. En la comisión fue elegido en cuarto lugar antes que Ledruel Golin, considerado como un extremista y a quien él sostenía. La prensa de derecha y los salones se desataron contra él. Lo acosaron de haber provocado los acontecimientos del 15 de mayo en que 150.000 parisienses convocados por los clubes invadieron la Asamblea. El 21 de mayo, en el Champ de Mars, la Guardia Nacional no lo aclamó. Sin embargo, toda su política preparaba la matanza que lo hizo detestar por el pueblo. Hizo nombrar a Cabañé, ministro de la guerra, y le permitió que acaparase poderes considerables. A comienzos de junio consintió en el cierre de los talleres nacionales. Cuando comprendió que iba a correr sangre, recurrió para impedir el levantamiento a un prodigioso despliegue de fuerza militar. No lo obtuvo. Dimitió el 24 de junio junto con toda la comisión. Cabañá hizo ametrallar a los obreros y ejerció durante algunos meses una verdadera dictadura. La Guardia Nacional participó en la matanza. La Martín escribió a su sobrina Valentín. Ya no tengo un solo cabello rubio. Todo es blanco como el invierno. Y además, estoy terminado como hombre de Estado y como tribuno. Ese nervio está roto. Esa fuerza está quebrada. Había sido una gran presunción y un gran atolondramiento no pensar que su duplicidad conduciría fatalmente al desastre. El proletariado no podía soportar que se apoyara en él para establecer un régimen que anulara sus reivindicaciones. Los poderosos no podían sino sofocar con sangre la revuelta de los trabajadores. Gracias, Magdalena. Luisa, por favor, continúa tú. La Martín. La Martín pronunció todavía un discurso aplaudido sobre la elección del presidente, reclamando que se optara por el sufragio universal. Pero candidato, sin serlo, solo obtuvo 17.910 votos contra un millón y medio para cambio y cinco millones y medio para Bonaparte. Se acostó creyendo tener a Francia a su cabecera, se durmió en la embriaguez de sí mismo, soñó con la dictadura, se despertó, estaba solo. Escribe Luisa. Toda su vejez quedó trágicamente marcada por estos acontecimientos. Nunca se repuso. Había disipado dos o tres millones de herencia, la dote de su mujer, cinco o seis millones que le habían reportado sus hombres. A fines de 1843, debía ya un millón doscientos mil francos y su deuda aumentó a causa de las especulaciones desafortunadas. Se puso a escribir frenéticamente para pagar a sus acreedores. Su mujer no conseguía copiar tan rápido como él producía. Los diarios que fundó fueron barridos por el golpe del 2 de diciembre y perdió todavía más dinero. Dejó su hermoso departamento de la Rue de la Université por una casa más modesta. Pero seguía teniendo cuatro habitaciones para él, un ejército de criados, caballos. Compraba chalecos y zapatos por docenas. Los sucieres, los acreedores lo acosaban. Creía tener un premio para los negocios. No escuchaba ningún consejo. Malas cosechas, mancarrotas que sucedían. Estoy en un atolladero. Igual o más que nunca, cansado de la lucha y de la vida. Esperar y desesperar es peor que una simple desesperación. En esas años, escribe a los 65 años. Saqueaba los libros de historia para redactar vidas de grandes hombres. Era tratado de escritor público. Se hablaba del descrédito de su deceso. Los diarios lo insultaban, se duplaban de él. Sin embargo, conservaba un orgullo infantil rayano en la parafrenia. Pensaba que el éxito le era debido, que los reveses eran una venganza del destino, que el mundo y Dios no se ocupaban más que de él. Empezó un curso familiar de literatura que comenzó a publicarse en 1856. Bendigó sus fricciones en un prepacio. Mis años, como el fantasma de Macbeth, pasan sus manos por encima de mi hombro, señalándome con el dedo, no coronas, sino un sepulcro. Y plújense a Dios que yo tuviera atendido en él. El recuerdo de los acontecimientos de 1848 lo obsesionaba. Felices los hombres que mueren en caución, culminados por las revoluciones en las que se mezclaron. La muerte es un suplicio, sí, pero también es su asilo. Y el suplicio de vivir no cuenta para vosotros. Gracias, Luisa. Continúa, por favor, Julián. Su nombre representaba algo todavía, puesto que en 1857 los amigos de Flaubert deseaban que interviniera para defender a Madame Bovary, pero él se esquivó. Se sentía cada vez más abrumado por la vida. La vida es una picota cuando no es un cadalso. ¿Qué vale más? ¿Una agonía espiritual de 20 años o un hachazo de un segundo? Había dejado de escribir versos. Sin embargo, compuso la celebre poema La viña y la casa en que un anciano perdido en medio de un mundo que lo olvida evoca sus recuerdos. ¿Qué fardo te pesa, oh alma mía, en ese viejo lecho de los días por el tedio revuelto? El que había sido un dandy que paseaba con un traje raído salpicado de tabaco pidió que se hiciera en su beneficio una suscripción nacional, pero le daba tanta vergüenza que decía quisiera estar muerto y también estoy tan humillado por mi desgracia que ya no me atrevo a ir a ver a un amigo por temor de encontrar en él un enemigo. Amigos ya no los tenía por así decir. En la academia todos evitaban hablarle, se quedaba en su rincón. Mi crimen es haber servido y descontentado a todos los partidos impidiéndoles matarse entre sí a gusto en los días de anarquía. Escribía amargamente en uno de los numerosos manifiestos en que defendió su causa. Era inútil que los multiplicara, la suscripción no rendía. Hacía una publicidad tan impúdica de sí mismo que un norteamericano le propuso exhibirse dos años en los Estados Unidos repitiendo de ciudad en ciudad su discurso sobre la bandera roja. Se vio obligado a hacer cortar los árboles de una de sus propiedades para subsistir, pero se negaba a vender sus tierras. La multiplicidad de París le concedió una casa bastante bonita en las puertas de la ciudad, pero siguió con el agua al cuello y desesperado. Tiene accesos de desesperación que me sacan de quicio, decía su mujer. Gracias, Julián. Tremendo, ¿no? El tipo cómo va erosionándose él mismo y da igual lo que le den, las herencias que reciba, los premios que le otorguen, las ayudas, que le den una casa bastante bonita a la municipalidad. A vosotras no, ¿verdad? La Martín sí, ¿no? Da igual, ¿no? Es decir, es un saco sin fondos en lo que se ha convertido este año. Es muy responsable. Mercedes, por favor, termina tú el párrafo. Volvía sin cesar a su pasado político para lamentarlo. Sostenía que el hombre de Estado es superior al poeta. Lamentaba incluso haber escrito. Fuera de ese rumiar no hablaba incluso perdón. Fuera de ese rumiar no hablaba más que de dinero. Sus interlocutores estaban hartos. En 1860 terminó por aceptar la venta de Milly. Los acreedores se precipitaron enseguida. Desfilaron 400 en 17 días. El día de la venta entró en la habitación de su sobrina Valentín con una rama de hiedra en la mano. Es todo lo que me queda de Milly. Dijo rompiendo a llorar. Poco después dijo a un amigo querido amigo ¿Quiere usted ver al hombre más desdichado que existe? Míreme. Su mujer murió en 1863 y él se casó en secreto con Valentín. Valentín de Césiat una sobrina suya que será su heredera testamentaria. Yo creo que es un matrimonio que ellos hacen primero para dejar a la sobrina lo poco que le pudiera quedar pero sobre todo para que quedara alguien a cargo de la obra suya. Continúa. En 1867 su razón comenzó a extraviarse y tuvo la humillación de que el imperio votara una pensión para él. El 1 de mayo tuvo un ataque. Cada vez más encerrado en sí mismo se volvió casi mudo. Una noche en el momento de subir a acostarse se sentó en un peldaño de la escalera. ¿Para qué? ¿Para qué dormir reiniciar la tarea? ¿Qué me dejen aquí? En 1868 en el campo solía escaparse después de la comida y lo encontraban en los campos. Murió ese año. Murió unos meses después. Murió el 28 de febrero de 1869. Esta vejez atroz la debió en parte a los defectos que habían marcado su juventud y su madurez. Frivolidad infantil, capricho, vanidad, deseo de aparentar, presunción, falta de sentido crítico, imprevisión, pero ante todo fue el precio de su conducta en 1848. En esa ocasión había mostrado claramente lo que era. Por amor a la popularidad había hecho el papel de conciliador y quedó preso de esa afición cuando no había sido más que un hipócrita. Hombre de derecha por su amor al dinero y a la disipación y a la disipación por su respeto de los valores aristocráticos y su voluntad de mantener el orden había pretendido parecer liberal defendiendo a la república que en realidad convenía a sus designios reaccionarios. Se había hecho odiar por todo el mundo. Los ricos que de antemano desconfiaban de él lo habían vilipendiado porque no había aceptado ser un dócil instrumento. Sin embargo los había servido en contra del pueblo a cuya causa había fingido adherirse y terminó resbalando en la sangre de los obreros. Gracias Mercedes. Madre mía. Bueno y así nos mostró Simón varios ejemplos de vejez y cómo en estos ejemplos podemos ver que la manera en la que los personajes van a acabar viviendo la última etapa de su vida bueno pues es una mezcla bastante arbitraria de su situación del contexto en el que están de su clase social de sus posibles y de cómo ellos lo afrontan y sobre todo de cómo vivieron su vida previa ese inerte que carga a nuestra espalda y que va condicionando permanentemente desde el pasado nuestras posibilidades en el presente y las posibilidades hacia el futuro. Pilar vamos a las páginas de conclusión adelante tú por favor la vejez no es una conclusión necesaria de la existencia humana no representa siquiera como el cuerpo lo que se ha tra llamado la necesidad de nuestra contingencia muchos son los animales que mueren como las efímeras después de haberse reproducido sin pasar por un estado degenerativo sin embargo es una verdad empírica y universal que a partir de cierto número de años el organismo humano sufre una involución el proceso es ineluctable al cabo de un tiempo acarrea una reducción de las actividades del individuo a menudo una disminución de sus facultades mentales y un cambio de su actitud con respecto al mundo la edad provecta ha sido a veces valorizada por razones políticas o sociales ciertos individuos por ejemplo en la antigua China las mujeres han podido verla como un refugio contra la dureza de la condición de adulto otros se complacen en ella por una especie de pesimismo vital si el deseo de vivir se presenta como una fuente de desventura es lógico preferir una semimuerte pero la inmensa mayoría de los hombres acoge la vejez con tristeza o con rebeldía inspira más repugnancia que la misma muerte gracias Pilar Pepa seguí puedes leer hoy si se me oye bien muy bien adelante y en efecto y en efecto más que la muerte es la vejez lo que hay que oponer a la vida es su parodia la muerte transforma la vida en destino en cierta manera la salva confiriéndole la dimensión de lo absoluto tal como en sí mismo al fin la eternidad lo cambia suprime el tiempo suprime el tiempo suprime el tiempo otro de los párrafos crípticos con los que nos adorna Simón el texto dice y en efecto más que la muerte es la vejez más que la muerte siempre decimos muerte o vida no, no, no dice Simón lo que hay que oponer a la vida no es la muerte sino la vejez porque la vejez es su parodia la muerte transforma la vida en destino si no muriéramos si no muriéramos no sería posible asignarle un sentido a la vida es precisamente el final lo que nos hace poner todos nuestros actos en una sucesión finita y otorgarles un sentido un sentido que lógicamente le asignamos nosotros no es un sentido externo es un sentido que nosotros le ponemos a la vida la muerte transforma la vida en destino en cierta manera la salva confiriéndole la dimensión de lo absoluto tal como en sí mismo al fin la eternidad lo cambia que tremenda habrá algo que no haya leído Simón aquí está citando a Mayarme está citando el homenaje a Poe que se llama la tumba de Edgar Poe de 1887 y no me puedo resistir a poneros a poneros el poema no os ibais a ir sin un textito homenaje quinto tal como la eternidad finalmente lo cambia en sí mismo tal que la eternidad finalmente lo cambia en sí mismo el poeta despierta con una espada desnuda su siglo aterrorizado de no haber sabido que la muerte triunfó en esta voz extraña pues bien nos dice tal como en sí mismo al fin la eternidad lo cambia suprime el tiempo continúa Pepa los últimos los últimos días de ese hombre a quien se entierra no tienen más verdad que los otros resistencia se ha convertido en una totalidad cuyas partes están igualmente presentes en la medida en que nada se apodera de ellas Víctor Hugo a la vez y para siempre tiene treinta años y ochenta pero cuando tenía ochenta el presente vivido obliteraba el pasado esa supremacía es entristecedora en los casos casi todos en que el presente es una degradación o incluso un desmentido de lo que ha sido los acontecimientos pasados el saber adquirido conservan su lugar en una vida extinguida han sido cuando el recuerdo se desmenuza se hunde en una noche irrisoria la vida se deshace punto tras punto como un pulóver como un pulóver traducción traducción de lo francés al argentino a un jersey es un jersey lo que aquí llamáis un jersey la vida se deshace punto tras punto como un jersey usado dejando en las manos del anciano solo pedazos de lana de lana informes peor aún la indiferencia que lo ha ganado impugna sus pasiones sus convicciones sus actividades así cuando M de Charlus arruina con un saludo el orgullo aristocrático que había sido su razón de ser cuando harina petrova petrona se reconcilia con su hijo odiado para qué haber trabajado tanto si uno se da cuenta según las palabras de Rousseau de que es un esfuerzo inútil si ya no se concede ningún valor a los resultados obtenidos esta cita esta cita que tenéis aquí de Charlus es la cita que ella hace en la página 559 con respecto al personaje de Proust lo podéis ir a buscar y la cita que hace de harina petrovna es la que hace en la página 598 con respecto a Chedrín en los globos ahí podéis buscar la cita luego con más tranquilidad adelante el desprecio de Miguel Ángel por sus monigotes es desgarrador si lo acompañamos sus últimos años sentimos tristemente con él la vanidad de sus esfuerzos una vez muerto esos momentos de desaliento nada pueden contra la grandeza de su obra no todos los viejos son dimisionarios muchos se distinguen al contrario por su obstinación pero entonces suelen convertirse en caricaturas de sí mismos su voluntad persevera por una especie de fuerza de inercia sin razón o incluso contra toda razón han comenzado por querer proponiéndose cierto fin ahora quieren porque han querido de una manera general en ellos los hábitos los automatismos las esclerosis sustituyen las invenciones hay algo de cierto en esta frase de Faguet la vejez es una comedia continua que representa un hombre para ilusionar a los otros y a sí mismo y es cómica sobre todo porque representa mal gracias es cómica sobre todo porque representa mal Pepa Martínez continúa tú por favor la moral predica la aceptación serena de los males que la ciencia y la técnica no pueden suprimir el dolor la enfermedad la vejez soportar valientemente ese estado que nos disminuye sería pretende una manera de engrandecernos a falta de otros proyectos el hombre de edad podría comprometerse en esto pero es jugar con las palabras los proyectos solo conciernen a nuestras actividades soportar la edad no lo es crecer madurar envejecer morir el paso del tiempo es una fatalidad la moral predica la aceptación serena de los males que la ciencia y la técnica no puede suprimir el dolor la enfermedad la vejez soportar valientemente ese estado que nos disminuye sería pretende una manera de engrandecernos a falta de otros proyectos el hombre de edad podría comprometerse en este pero eso es jugar con las palabras los proyectos solo conciernen a nuestras actividades y soportar la edad no es una actividad crecer madurar envejecer morir no es una actividad un proyecto humano es el paso del tiempo es una fatalidad continúa Pepa para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior no hay más que una solución y es seguir persiguiendo fines que den un sentido a nuestra vida dedicación a individuos colectividades causas trabajo social o político intelectual creador contrariamente a lo que aconsejan los moralistas lo desea conservar a una edad avanzada pasiones lo bastante fuertes como para que nos eviten volvernos sobre nosotros mismos la vida conserva valor mientras se acuerda valor de los otros a través del amor la amistad la indignación la compasión entonces sigue habiendo razones de obrar o de hablar detente un momentito dice para que es precioso este párrafo es precioso este para enmarcarlo también para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior no hay más que una solución y es seguir persiguiendo fines que den un sentido a nuestra vida atención a los ejemplos que ella da seguir persiguiendo dos fines que den un sentido a nuestra vida dedicación a individuos colectividades causas trabajo social o político intelectual creador contrariamente a lo que aconsejan los moralistas lo deseable es conservar a una edad avanzada pasiones lo bastante fuertes como para que nos eviten volvernos sobre nosotros mismos tener la cabeza puesta en otros problemas en otras incertidumbres que no seamos nosotros mismos la vida conserva valor mientras se acuerda valor a la de los otros a través del amor la amistad la indignación la compasión repito la vida conserva valor mientras se le da valor a la de los otros a través del amor la amistad la indignación la compasión entonces sigue habiendo razones de obrar o de hablar termina el párrafo Pepa muchas muchas veces se aconseja a las gentes que se preparen para la vejez pero si solo se trata de economizar dinero elegir el lugar donde se va a vivir después de la jubilación prepararse hobbies llegando el momento no se habrá adelantado nada vale más no pensar demasiado en ella pero vivir una vida de hombre lo bastante comprometida lo bastante justificada como para seguir apegado incluso cuando se han perdido todas las ilusiones y se ha enfriado el ardor vital gracias Pepa impresionante como va acabando como va acabando Simón el libro y como va cerrando todas las cosas que había ido planteando en los capítulos anteriores Magdalena continúa tú pero esas posibilidades pero esas posibilidades solo son concedidas a un puñado de privilegiados en los últimos años es cuando se ahonda más el foso que existe entre estos y la inmensa mayoría de los hombres comparándolos podremos responder a la pregunta planteada al comienzo de este libro ¿qué hay de ineluctable en la declinación de los individuos? ¿en qué medida la sociedad es responsable? ya lo hemos visto la edad en que comienza la decadencia senil siempre ha dependido de la clase a la que se pertenece la edad en que comienza la decadencia senil siempre 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 ha dependido de la clase a la que se pertenece al código postal como decía nuestro amigo Paco Valero ¿no? continúa Magda hoy un minero es a los 50 años un hombre acabado mientras que entre los privilegiados muchos llevan alegremente sus 80 años iniciada más temprano la declinación del trabajador será también mucho más rápida los años que sobreviva su cuerpo descalabrado será presa de las enfermedades los achaques en cambio un anciano que ha tenido la suerte de cuidar su salud puede conservar la casa intacta hasta su muerte en la vejez los explotados están condenados si no la miseria por lo menos a una gran pobreza a alojamientos incómodos a la soledad lo que les produce un sentimiento de decadencia y una ansiedad generalizada se hunden en un embotamiento que repercute en el organismo incluso las enfermedades mentales que los afectan son en gran parte productos del sistema aunque conserve salud y lucidez el jubilado es igualmente presa de ese terrible flagelo el tedio privado de dominio sobre el mundo es incapaz de recobrarlo porque fuera de su trabajo su tiempo libre estaba alienado el obrero manual no consigue siquiera matar el tiempo su ociosidad triste conduce a una apatía que compromete lo que le queda lo que le queda de equilibrio físico y moral el daño que ha sufrido en el curso de su existencia es aún más radical si el jubilado se desespera por la falta de sentido de su vida presente es porque el sentido de su vida le ha sido escamoteado todo el tiempo ahí está la clave de la cuestión si el jubilado se desespera por la falta de sentido de su vida presente no es porque su vida presente no tenga sentido es porque no la tuvo nunca es porque siempre su sentido estuvo alienado le fue escamoteado en el sentido en el interés del patrón o de aquel del cual su vida dependía o del lugar que te han dado según tu género o del lugar que te han dado según tu género efectivamente hay muchas formas de escamotearte o de robarte al sentido de la vida efectivamente efectivamente el problema el problema del obrero manual el problema del jubilado precarizado es que descubre cuando de pronto deja de dedicar su tiempo la mayor parte de su tiempo a esa actividad que le llenaba el día de pronto descubre que su vida no tiene sentido claro no la había tenido nunca termina el párrafo Magdalena una ley tan implacable como la ley de bronce le ha permitido solamente reproducirse y le ha negado la posibilidad de inventar sus justificaciones cuando escapa a las coacciones de su profesión solo ve un desierto a su alrededor no le ha sido no le ha sido dado comprometerse en proyectos que hubieran poblado el mundo de objetivos de finalidades de razones de ser gracias Magdalena Mercedes continúa tú ese es el crimen de nuestra sociedad ese es el crimen de nuestra sociedad su política de la vejez es escandalosa pero más escandaloso todavía es el trato que inflige a la mayoría de los hombres en la época de su juventud y su madurez fijaos que tremendo dice ese es el crimen de nuestra sociedad su política de la vejez es escandalosa pero no nos equivoquemos más escandaloso todavía es como trata a la mayoría de los seres humanos en la época de su juventud y de su madurez continúa prefabrica la condición mutilada y miserable que es su suerte en los últimos años de su vida por su culpa la decadencia senil comienza prematuramente es rápida físicamente dolorosa moralmente atroz porque la aborda con las manos vacías los individuos explotados alienados cuando los abandona las fuerzas se convierten fatalmente en trastos viejos en desechos en desechos en desechos esta sociedad nuestra no solamente machaca a los abuelos es que machaca a todos los seres humanos que tienen una existencia por ejemplo asalariada o dependiente los individuos explotados alienados cuando los abandonan las fuerzas se convierten fatalmente en trastos viejos en desechos continúa por eso todos los remedios que se proponen para paliar la angustia de los viejos son irrisorios ninguno de ellos puede reparar la destrucción sistemática de que han sido víctimas esos hombres durante toda su existencia aunque se los cuide no se les devolverá la salud si se les construyen residencias decentes no se les inventará la cultura los intereses las responsabilidades que darían un sentido a sus vidas no digo que sea totalmente inútil mejorar en el presente su condición pero eso no da ninguna solución al verdadero problema de la edad postrera que debería ser una sociedad para que en su vejez un hombre siga siendo un hombre gracias Mercedes Pilar termina tú el capítulo la respuesta es sencilla sería necesario que siempre hubiese sido tratado como un hombre que haría falta dice que debería hacer una sociedad para que en su vejez un ser humano siga siendo un ser humano dice la respuesta es muy sencilla dice sería necesario que siempre hubiese sido tratado como un ser humano continúa en la suerte que asigna a sus miembros inactivos la sociedad se desenmascara siempre los ha considerado como material confiesa que para ella solo el lucro cuenta y que su humanismo es pura fachada en el siglo XIX las clases dominantes asimilaban explícitamente el proletariado a la barbarie las luchas obreras han conseguido integrarlo en la humanidad pero solo mientras es productivo de los trabajadores viejos la sociedad se aparta como una especie extraña por eso se sepulta la cuestión en un silencio deliberado la vejez denuncia el fracaso de toda nuestra civilización lo que hay que rehacer es el hombre entero hay que recrear todas las relaciones entre los hombres si se quiere que la condición del anciano sea aceptable un hombre no debería llegar al final de su vida con las manos vacías y solitario si la cultura no fuera un saber inerte adquirido de una vez por todas y luego olvidado si fuera práctico y viviente si gracias a ese saber el individuo tuviera sobre su medio un poder que se realizara y renovara en el curso de los años a toda edad sería un ciudadano activo útil si no estuviera atomizado desde la infancia encerrado y aislado entre otros átomos si participara en una vida colectiva tan cotidiana y esencial como su propia vida jamás conocería el exilio en ninguna parte en ninguna época se han realizado estas condiciones esas condiciones los países socialistas se acercan a ellas un poco más que los países capitalistas pero aún están muy lejos en la sociedad ideal que acabo de evocar se puede soñar con que la vejez no existiría por así decirlo como ocurre en ciertos casos privilegiados el individuo secretamente debilitado por la edad pero no disminuido en apariencia tendría un día una enfermedad a la que no podría resistir y moriría sin haber sufrido degradación la edad postrera se conformaría realmente a la definición que dan ciertos ideólogos burgueses un momento de la existencia diferente de la juventud o de la madurez pero con su equilibrio propio y que deja abierta al individuo una amplia gama de posibilidades estamos muy lejos de eso la sociedad solo se preocupa del individuo en la medida en que produce los jóvenes lo saben su ansiedad en el momento en que abordan la vida social es simétrica a la angustia de los viejos en el momento en que quedan excluidos entre tanto la rutina enmascara los problemas terrible 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 que estoy leyendo terrible pasaje ¿por qué no sabíamos esto Pilar cuando teníamos 20 años ¿no? porque nadie te lo cuenta coño porque no te lo cuentan claro es que no te lo cuentan estamos muy lejos de eso dice Simón la sociedad solo se preocupa del individuo en la medida en que produce los jóvenes lo saben su ansiedad en el momento en que abordan la vida social es simétrica a la angustia de los viejos en el momento en que quedan excluidos entre tanto la rutina la rutina enmascara el problema terrible y además los demás embadurnado de amor te lo disimulan si totalmente por eso no te lo cuentas claro claro y además de caridad de amor efectivamente tremendo tremendo el joven teme esa máquina que va a atraparlo trata a veces de defenderse a pedradas el viejo rechazado por ella agotado desnudo no tiene más que ojos para llorar entre los dos la máquina gira triturada de hombres que se dejan triturar porque no imaginan siquiera que puedan escapar que es tremendo es tremendo es terrible está acabando está acabando Simón el capítulo con unos párrafos difíciles de olvidar difíciles de olvidar cuando se ha comprometido lo que es la condición de los viejos no es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa un aumento de las pensiones alojamientos sanos ocios organizados todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede ser sino radical no puede ser sino ser radical cambiar la vida cambiar la vida es un texto profundamente en nuestra sociedad anticapitalista es revolucionario completamente este párrafo este párrafo es tremendo dice el joven teme esa máquina que va a atraparlo trata a veces de defenderse a pedradas ¿no? ahí tenemos la rebeldía juvenil el viejo en cambio rechazado por ella agotado desnudo no tiene más que ojos para llorar entre los dos entre el joven y el viejo la máquina gira trituradora de seres humanos que se dejan triturar porque no imaginan siquiera que puedan escapar cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos no es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa un aumento de las pensiones alojamientos sanos socios organizados por supuesto todo esto está fenomenal es como la reducción de la jornada laboral todo esto está muy bien pero hay que tratar a los seres humanos como seres humanos y entonces no estaríamos hablando de este problema todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical cambiar la vida bueno enhorabuena compañeras madre mía final menudo final menudo final menudo final bueno yo estoy seguro que este seminario que hemos hecho va a tener un enorme éxito posterior ¿no? a nuestra a nuestra lectura porque nosotros lo llevamos nosotros lo llevamos en el cuerpo digamos ha pasado como diría Pepa ha pasado por nosotras ¿no? y en ese pasar por nuestros cuerpos nos ha dejado troqueladas ¿no? a todas pero yo tengo la esperanza de que de que vuestra mano y de la mano de todas las curiosas que nos oigan y que nos vean por ahí este texto este texto se siga se siga leyendo y se siga se siga disfrutando con que con que se lean las conclusiones ya van bien ya van bien ya van bien decías Pepa no a mí me gustaría preguntarle a las compañeras que ha supuesto para su propia edad y experiencia leer esta reflexión de la vejez porque a mí la conclusión me ha parecido muy valiente yo no me la esperaba tan contundente y tan valiente pero me he quedado con ganas de saber lo que para cada una de nosotras ha representado un poco la lectura de este libro en cuanto también a lo personal si alguien se anima a ver las decadas no pero es muy impresionante esta conclusión porque independientemente de que como privilegiados y privilegiadas ya lo hemos escuchado cuando en mi caso yo es que tengo una familia muy grande ¿vale? estás rodeada de jóvenes en estas situaciones de precariedad a mí se me coge mucho el corazón porque esa ansiedad ya les está haciendo bajar la cabeza y estamos hablando de una familia con conciencia o sea hay que decir imaginaros y les veo o sea esa sensación de que ahora leerlo digo claro si es que ya están aprendiendo a bajar la cabeza ¿no? entonces luego ¿cómo contribuyes al sistema? pues según las circunstancias de cada uno no estoy juzgando pero dejando a las personas mayores en la residencia o sea con lo cual ya redundas más en ese modelo de soledad y de devastación o sea es es tremendo pero sí que es verdad que el otro día coincidí con una persona que yo no sabía que trabajaba en residencias y de algún modo me dijo que esas personas ya están empezando a entrar en conciencia de lo que están haciendo allí dentro dentro de súper claridad porque lo que tiene son unas condiciones muy malas pero ya están ya está empezando allí a ver un come come lo cual o sea yo me quedé o sea muy muy pillada ¿no? digo mira al final te impregna esto todo lo que lógicamente todo lo que se puedan mejorar las condiciones las condiciones es como como la lucha sindical ¿no? de los trabajadores mejorar las condiciones sanitarias habitacionales reducir la jornada y reducir la siniestrabilidad sí hombre claro todo eso todo eso hay que hacerlo pero no nos equivoquemos el problema se llama capitalismo sí sí entonces todo lo que tú puedas mejorar todo lo que tú puedas mejorar pues al final tiene un límite ¿no? y ese límite es tu condición alienada nunca vas a superar esa condición alienada en el capitalismo nunca y para que la vejez pueda tener ese final integrado de un ser humano pleno hasta el final de sus días tiene que abandonar esa condición alienada y la tiene que abandonar durante toda su vida no la puede abandonar solo cuando es viejo porque si la abandona cuando es viejo entonces lo que es es un excluido es un exiliado no es no es un un sujeto libre ¿no? a mí me ha llamado la atención porque al final sobre todo leyendo ahora la conclusión es es un poco de cómo empecé quiero decir me ha confirmado lo que yo sentía que no lo había explicitado pero aquello de aparte de tener una una suegra de 99 años que eso hace tan bien que uno no se sienta muy viejo porque tienes alguien más mayor que tú pero eso es importante pero es que para mí lo otro sí que ha habido un impas que ha sido un cambio en la jubilación pero mi vida ha estado llena siempre y continúa entonces tengo 68 no tengo 80 tampoco pero es un continuo porque tengo proyectos tengo actividades y entonces dices que es sobre la vejez porque una cosa es alguna enfermedad o algún o algún declive que ya no no nadas como nabas antes pero es mi confirmar mi explicitar lo que yo sentía antes de empezar pues pues simplemente es un continuo no si yo creo que la vejez se arrastra a toda la conclusión de toda la vida y de alguna manera te va condicionando y te va marcando el paso me ha hecho muchísimas gracias yo tengo subrayado todo el párrafo de la conclusión me ha parecido extraordinario y y la la tontería ¿no? de la preparación para la vejez yo hice un curso en preparación para la jubilación ¿no? entonces no tiene ningún sentido uno tiene que proyectarse tiene que tener curiosidad tiene que poner cierto entusiasmo y y eres consecuencia también de todo lo que has vivido o sea que es verdad que el enfrentamiento pues al deterioro físico y a todas estas cosas te condicionan pero siempre es el sobrevivir al mejor claro pero fíjate Luisa lo que dices tú el mantenerte con actividad con ilusión ¿no? con con cosas que te motivan pero claro eso no eso no se puede inventar eso eso llega llega de pronto un día cumple 70 años y dices ay pues mira pues ahora me voy a hacer el hobby de pintor pues va a ser es un poco tonto y además yo he visto declinar personas que han tenido muchos hobbies y que uno pensaba que llegada la jubilación eso era un bagaje no es la curiosidad el interés por lo que te rodea la gente que tienes alrededor los proyectos que tú entiendes no no es exactamente el hacer punto de punto no es algo mucho más complejo yo ya lo puedo decir con mucha perspectiva 77 años o sea que que la cosa no es ninguna ahogada ¿no? y es verdad que de alguna forma eso te motiva para continuar adelante sobre todo la curiosidad no no quedarte día atrás ¿no? mirando que cualquier pasado ha sido muchísimo mejor ¿no? no lo es en definitiva esa curiosidad esa curiosidad tiene que venir desde desde muy atrás tiene que venir de atrás igual que el amor la preocupación por la gente que tienes al lado decía ella antes decía Simón el activismo ¿no? digamos eso no te lo puedes inventar es ir un día no no claro esto tiene que venir de serie ¿no? por eso te decía que uno es consecuencia también de los proyectos que se ha tenido en la vida no yo he visto gente muy mayor pobre ancianito ancianita ¿no? y luego te paras un poco a pensar y han sido unos adultos verdaderamente horribles el hecho de la ancianidad no te vamos no te infiere ahí esta con descendencia entre comillas que además nadie en la vida claro claro y luego ahí tenemos que lástima que no estoy hoy con nosotros nuestra amiga Marta la de Letour ¿no? que es un ejemplo que es un ejemplo viviente de una persona con una actividad y una energía tremenda ¿no? claro pero esa energía yo creo que sale de mi interés de los proyectos personales de la curiosidad por la vida de lo que se puede ver en los demás pero eso no es algo que se improvise ¿cómo debió ser Marta con 30 años? bueno ya dijo una vez que ella hasta los 80 podía dormir en el suelo y viajar en caravana claro sí a partir de los 80 ya le costaba un poco ya le costaba ya le costaba ya no es verdad que la situación física te condiciona te condiciona bastante pero la tienes que ir asumiendo el hecho de entender que no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían es algo que te tienes que acomodar y esto es una oportunidad y tú Julián ¿qué tal? a ver mi compañero chico aquí Julián y Andrés claro que no Andrés también ahí ahí lo veo Andrés a la derecha muy bien Andrés a ver ¿qué tal ha sido vuestra experiencia con el libro y con el aprendizaje? para mí ha resultado un seminario un poco difícil y te pone en tu sitio un poco me refiero a la enfermedad a los compromisos y te hace pensar que ha llegado el momento de plantearte las cosas diferentes qué bueno Andrés qué bueno si te ha removido a ti te ha removido te mueve mucho así es un seminario muy difícil de asimilar en su totalidad a mí hay capítulos que me han hecho mucho daño hay capítulos que me han dejado que me han yo creo que hasta se me notaba es decir que estaba deprimido es que Simón se ha esplayado en algunos capítulos que vaya tela no se ha cortado un pelo sí es de una claridad es aquello de por favor por favor que me quede como estoy y tú Julián qué tal cómo lo has llevado yo lo he llevado de una manera preciosa me encanta escuchar y leer que yo creo que a mí lo que más hablaba yo la alegría que tuve más grande cuando me jubilé es que tenía tiempo para hacer lo que me saliera de donde soy qué bien para mí ha sido un tiempo donde he hecho lo he dedicado tiempo en lo que me gustaba y siempre me ha gustado y he disfrutado qué bien Julián pero también creo que lo que te pasa de viejo está muy condicionado por lo que has hecho de joven y de no tan joven porque eso prepara el cuerpo y la mente para poder hacer ciertas cosas o no poder hacerlas y entonces lo que la gente tenía que tener claro es que la la vejez que padeces está muy 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 condicionada tanto en positivo como en negativo por lo que has hecho a partir de los 18 de los 20 de los 30 de los 40 que está a su vez relacionado con el contexto socio cultural en la que has tenido que vivir y después también un mínimo de bienestar mínimo mínimo económico económico si actualmente se podría decir que el bienestar de los jubilados está muy muy directamente con la capacidad económica que tenga que o se gana por la profesión o se hereda o tiene suerte y esto pero si no hay un mínimo de serenidad de satisfacción de despreocupación porque tengo muy cubierto todo lo que desde el punto de vista de la que eres mayor te puede traer claro que no no se no se pasa no se pasa bien la angustia puede ser enorme claro claro yo creo que lo que había que decir es la dejet tuya será está muy muy condicionada por lo que has hecho durante y desde luego la tragedia más grande que puede tener un jubilado es cuando llegue a lo jubilado que se pregunte y qué voy a hacer señor qué voy a hacer cuando tenía que tener un maravilloso cuando sea de esto de esto si llega un momento en que dices que qué voy a hacer mala suerte eso quiere decir que que no careces de proyecto que no vas a el tiempo que te queda lo vas a malvivir y después para mí lo más grave que puede tener la la vejeta es la enfermedad tener suerte en no tener enfermedades muy incómodas muy desagradables porque con eso muchas veces se destruye pero a su vez esas enfermedades que vas a tener no puedes dejar de conocer que de alguna relación tienen apete como causa efecto en función de la vida que has llevado de de joven bueno 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 y tu Mercedes qué tal no sé qué pensaba comentaros que a ver yo he leído primero he disfrutado con el libro en general ha habido capítulos que me han gustado más o que se me han hecho más complicados de entender pero diría que en su conjunto he disfrutado mucho del libro me ha servido y me servirá de alguna manera lo que os quería comentar es que yo este libro lo he ido viviendo con una persona con una tía mía que vive vivía al lado de nuestra casa en el piso de al lado y ha estado justo en estos dos años año y pico casi dos años pues es cuando le ha venido de alguna manera la decrepitud de su vida porque ha empezado a enfermar y sobre todo pues con un deterioro cognitivo no grave pero con un deterioro que poco a poco se ha ido haciendo difícil ¿no? entonces claro leía el libro mis años mi vida conocéis a Paco y y claro me ha ayudado me ha ayudado a pensar mucho y por otra parte toda la situación de esta tía mía que ha sido una persona para mí no porque sea tía sino que he tenido con ella una relación bastante de años de muchos años y bastante profunda y demás pues me ha servido para entender mi propia vejez y la dedicación que se puede tener con la gente mayor mira no está Pilar pero cuando hablaba de las residencias mi tía terminó en una residencia y murió hace hace 15 días de un infarto en un colapso que le dio y murió vamos y ha estado casi dos años ¿no? y esos dos años a mí me han servido para muchas cosas ¿no? entre otras para pensar un poco al final de la vida de las personas esta residencia donde estaba la dinámica y vamos a ver yo no he cambiado nada de la residencia pero sí que os digo que he hecho ver con otros ojos a mí la primera el trato con aquella gente el trato con el personal y como yo iba de alguna manera viendo las necesidades que esta persona que se iba haciendo no solo por edad sino que se iba a morir el proceso que tenía y como yo la tenía que tratar y que pedía yo a la residencia para que la tratasen y la verdad es que al final pues os digo que sí una residencia es verdad esto que decías que termina en una residencia pero hay veces que las familias en mi caso sin ningún pudor del tema al contrario diría que esta persona vivía a nuestro lado tuvo una mujer a nuestro lado pero vamos vive vamos 22 y 23 las puertas mejor situación de convivir no existía porque vivíamos cada uno en nuestra casa y ella tenía una persona que le cuidaba primero no la aceptó era una lucha y claro no solamente esto fuese una lucha sino que la lucha también la tenía yo con ella y con la cuidadora algo que en muchos momentos se hace insoportable insoportable esa sería la palabra y después físicamente ni mi marido ni yo ya estábamos en condiciones de poder atenderla a niveles físicos llevarla a hacer pipí o lavarla bien o sea ya no era solo una tema entonces pues yo lo que sí que creo es que allá donde haya personas mayores como puede ocurrir en una residencia aquellos que participamos bien porque vamos a visitar a familias sí que tenemos la posibilidad de como en otros colectivos ir dando pequeños pasos y hacer que se cambie posiblemente la estructura no se va a cambiar porque eso es bastante difícil a no ser que la legislación empiece a espabilarse pero sí la convivencia con esa gente y sí la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros propios familiares con las auxiliares y con la dirección del centro y ese proceso os digo de verdad que para mí si soy capaz de escribirlo ha sido muy importante para mí o sea también no ha sido para mi tía que con la única persona que estaba bien era conmigo y además que en fin y tampoco es que yo estuviese allí cada día he ido bastante y le he atendido en ese proceso como se atiende a un familiar que no estás todo el día pegado ni a su cama ni a su cuerpo vamos como se atiende a la gente cuando viene cuando viene el final y sí que me vamos y que me gustaría les escribí una carta a la dirección del centro y os la pasaré no pensaba hacerlo por favor sí por favor pero sí que os la pasaré porque soy hay cosas como que que digo son mías no sé cómo explicarlo pero otras veces que dices bueno no pasa nada no por y yo creo que todos son procesos en la vida en la línea que se va hablando y que en ese proceso seguro que no es igual para mí que para alguna de vosotras o de vosotros pero me ha servido me ha servido por por la por la vida que he tenido con ella por este proceso de vida que he tenido con ella y por cómo ha terminado y qué y qué he hecho yo en todo ese proceso y lo de la residencia os digo de verdad que ha sido una experiencia mirad la víspera de morirse como murió así de repente después de estar malita y todo lo demás en el hospital y para arriba y para abajo había una reunión que nos convocaron a 15 familias creo que ya la dirección del centro lo hizo un poco expresamente a ver cómo cómo iba y el tema no era ni la residencia ni la atención a los mayores sino que eran las familias y la gente habló y la verdad es que a mí también me sirvió esa esa reunión que tuvimos y yo ya allí sin saber que mi tía al día siguiente se iba a morir sí que hice una entre comillas una denuncia pública con las familias que había allí sobre todo de atender a las auxiliares de servicios que son las que realmente cargan de día y de noche con nuestras familias con nuestros familiares y la verdad es que fue estupendamente acogida por el resto de gente que había allí estaba la priora porque es una residencia de religiosas pero claro ella se escudó que ella sí que quieren cambiar y quieren hacer pero que como ahí había una gerencia pues que claro que se tenían que ver sometidas de alguna manera a las cuentas de resultados que la gerencia les podía dar y bueno el plusvalor el plusvalor Mercedes sí sí efectivamente y sí le dije que sí que entendía lo del tema de lo que podía suponer una empresa y efectivamente que tenían que tener pero que que se tenían que cuestionar que llegaría un momento que ni a ellas les merecería la pena como institución tener una cosa tan sumamente ya cosificada que no sirviera más que para darles de comer de vestir y lavarles o sea que su vocación no podía quedar ahí me parecía que sería hasta una traición a su propia orden que a mí me daba igual o sea que pero vamos y sí la verdad es que fue y mira ahí se quedó espero que continúen con esas reuniones y que sirvan solo para que las familias también tomen y tomemos conciencia yo no digo de ir allí a ver a las que estaban alrededor de mi tía pero sí interaccionar porque en el fondo aquello termina convirtiéndose pues en una en una que si tú modificas determinados comportamientos de tu familiar y a la vez el tuyo pues la verdad es que sí que notas que aquello puede con amigas de Pilar en ese caso con las propias auxiliares porque también la forma que tienes de tratar al personal modifica la relación que tienen contigo totalmente y eso sí que os digo que para mí ha sido dos años de auténtico servicio porque también nos costó a Paco también muchísimo el llevarle a una residencia pero ha sido toda una experiencia que a la vez me fundamentaba el libro que estábamos leyendo era como un feedback constante de una situación teórica con una práctica que estaba viviendo y que tengo 77 años que eso también estoy de acuerdo cuando hablabais de los años pues que sí que que sí que cada año que pasa a partir de los 70 es como un eslabón que dices venga que a ver de cuántos murieron mis padres de cuánto murieron mis vecinos de cuánto o sea esta dinámica que a veces indiablada que tienes que decir no pero hoy ya está bien hoy ya no quiero contar los años ya más muchas gracias muchas gracias Mercedes Taina y tú ¿qué tal? ¿cómo ¿cómo has vivido esta lectura? a ver bueno pues a ver si os puedo contar no voy a decir nada nuevo porque lo habéis dicho todas la verdad es que sí estaba pensando que lo que ha dicho Andrés en algunos momentos me ha resultado muy duro me acordaba de las bueno de las personas que estaban aquí en el grupo bueno yo tengo 66 años también soy mayor he tomado contacto también con mi con mi madurez con mi bueno con mi vejez y y es verdad que sí que ha sido duro pero que a la vez me ha resultado muy enriquecedor ¿no? me ha bajado a la tierra porque yo en algunos momentos soy muy muy pispireta y no quiero llegar a a pensar que soy mayor ¿no? aunque aunque sí lo soy sí lo soy y a veces digo pero si es que tienes que bajar a la tierra ¿no? tienes que parar parar pero yo que me pasa un poco lo que a Marta lo que a Marta cuando decíais eso es que yo no pararía ¿no? no pararía y es verdad lo que decís que que es el el proceso de tu vida lo que al final eres de mayor ¿no? cuando has sido inquieta curiosa yo yo todo eso creo que que con los años también me me ha me ha aumentado ¿no? la curiosidad el el disfrutar pero dice tu cuerpo te dice para para Taina para entonces tengo que parar pero es verdad que me ha gustado mucho y me ha enriquecido claro claro que me ha enriquecido me ha gustado muchísimo el el libro y estaba pensando voy a escribir ahora para ponerlo en los amigos del Facebook que tienen que muy bien muy bien gracias Taina ¿qué tal Leonor? y tú ¿qué tal nuestra nuestra representante en la Calderona? vosotros ya sabéis yo ahora que ya soy más mayor y todo lo que ha significado el libro aunque no haya esto todas las veces me parece muy importante muy doloroso porque llegamos ahí y yo ya creo que lo único que quiero es ser egoísta quererme cuidarme y ocuparme de mí y y reírme todo lo que pueda con vecinos como vosotros con amigos como los que tengo y y que me dejen vivir que no me dejan del todo ¿eh? siempre tengo muchos compromisos y si no me les busco yo soy así pero bien el libro me parece demoledor pero es así y las residencias no me gustan nada ya sabéis por qué y me parece que la vida no es fácil por lo menos para los que hemos sido siempre hijos de trabajadores nietos de trabajadores trabajadores padres de trabajadores y abuelos de salir digo yo que son trabajadores ya no lo sé tal y como está el mundo no lo sé el mundo está muy cambiante mira había salido una cosa nueva que es un chatbot que puedes hablar con la inteligente artificial con las personas que ya se te han ido bueno me parece que sí sí ayer lo estuve viendo yo sigo siendo curiosa y hace mucho tiempo Leonor eso es lo vi ayer lo vi ayer lo vi ayer en el código 10 que lo puse un rato pero solo lo salvo un meteorito yo ya no yo yo lo que me pasó cuando se murió mi marido que sí que le mandaba algunos whatsapps pues lo estaba pasando mal ahora pues lo sigo pasando mal pero bueno soy acostumbrada tengo la urna en mi habitación y yo todas las noches le doy las buenas noches y le cuento lo que le quiera contar es así y conforme sí ya vosotros ya sabéis cómo soy Jorge y Pepa ya lo saben no soy espontánea y salga lo que salga y siempre y siempre y siempre tienes muchas cosas que hacer que te gustan bueno ya sí la verdad es que sí tengo cosas que hacer primero tengo muchas que arreglar pero sí pero ya ya me voy cansando de hacer mucho también porque luego y para qué lo voy a hacer para regalarlo porque yo para otra cosa no lo hago ni para venderlo nada y entonces pues ya pues quiero un poco de tranquilidad si me dejan leer algunos libros que tengo que me han regalado aparte de este que no que me ha costado seguirlo porque es muy extenso otros que me han regalado que me encantan tengo muchos libros por leer me gustaría leerlos pero en cuanto me pongo y estoy hoy porque estamos hablando cuando estoy un rato lo que hago es dormirme mientras sueño y ya está con además mis 72 años ya me pesan los kilos los años y todas las caídas que me he tenido pues hoy de llegar de comprar me he tenido que tomar antes de comer tomarme un saldear porque ya no me llevaba la pierna izquierda ni el brazo izquierdo digo pues hala ánimo pero vamos a seguir hasta que hasta que nos coge pero eso sí si podéis ir rapidito mejor para no dar faena yo no quiero dar faena ya lo sabéis no me gustaría gracias a vosotros por haber estado un tiempo con vosotros y no todo el que yo he querido habrá más habrá más libros por delante para todos Copete cómo se cómo cómo has vivido la cosa tú allí desde Argentina bueno no me acuerdo cuál era el autor era ruso todo y era que tenía la mujer o Dostoyevsky era que tenía la mujer que era más tóxica que problematizaba era celosa y todo eso bueno por suerte a la gente como nosotros no nos pasa eso suerte porque yo vi digamos el proceso de lectura me gustó mucho más la parte histórica de cómo a través de la historia fueron tratando a los viejos y bueno después la autora ha tenido la pluma y ha descrito a las personas notables del universo tras del tiempo y bueno nosotros aquí en Argentina los viejos que hoy son la mayoría 80% que cobran la mínima no llegan a 200 euros el dinero de ustedes así que hoy por hoy el futuro para mí cuando me jubile capaz que ni siquiera 200 euros sino la mitad o ya directamente no va a haber dinero para poder cobrar jubilaciones o sea digamos como esa ese contraste de esta gente iluminada más allá de que algunos la llevaban muy bien y otros realmente ser viejos realmente le lastimó a la y un poco lo que me pasa a mí en el contexto en el cual me encuentro digamos hay como son dos dos polos opuestos de la pluma de la autora y mi realidad y la de alrededor mío es como que como va el mundo no la parte material va a estar bastante complicada y bueno pero tener la parte más cerebral la parte de pensamiento la parte de razonar y por ahí es la parte que más me gusta que más me gustó de la autora del más allá de los contextos a veces sin libertad para poder crear y todo eso me parece que siempre la parte digamos la parte de la imaginación la parte de sentirse libre más allá del contexto aprimado ¿no? sobre justamente los ejemplos más más difíciles que que tomó la la autora así que yo la verdad muy agradecido ¿sí? para por participar ¿sí? muy agradecido porque la verdad que yo tenía no tenía pensado hacer este curso porque no me consideraba todavía que estaba para para asumirlo pero realmente me ha me ha no 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 en serio creo que me ha hecho mejor mejor mis pensamientos sobre el futuro más allá de lo que dije creo que tienen o sea tienen la importancia la cabeza de uno y la cuestión material y no solamente la cuestión material y me parece que eso va a ser que cuando me toque porque no me falta mucho vejece es cuando ya de trabajar para mí ¿no? y uno tiene que incertarse en otras actividades en otro mundo que no está acostumbrado porque ese es el kit de la cuestión ¿no? que una vez que nosotros dejamos de estar activos ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿sí? el buen ejemplo es Marta y bueno hay que prepararse para que podamos ser Marta ¿no? hacer algo digo Marta porque digamos es la persona que más manual es ¿no? es más manual que todos nosotros ¿no? capaz que alguno de ustedes va a empezar a hacer cosas que no hizo ¿qué sé yo? pero yo por lo pronto me gustó el tema este de de los jardines y todo eso me está gustando o sea que yo ya más o menos ya tengo encaminado ¿qué voy a hacer después que me jubilen laboralmente? así que muy agradecido por por conocerlos algunos ya los conocía y bueno la verdad es como que algunos ya están en la edad otros estamos entrando pero me parece que va a ser más llevadera para mí por ejemplo y no te olvides no te olvides copete que no todos son jardines son las amistades los lazos de amor que haces mientras estás haciendo los jardines ¿no? no se trata de hacer el jardín uno solo sino de hacerlo de hacerlo con otras al lado tuyo a quienes a quienes quieres y con quienes estás vinculado ¿no? yo creo que esa es la gran enseñanza de de estos últimos párrafos ¿no? la importancia la importancia del amor y del compromiso con los que tenemos al lado ¿no? para mantenernos para mantenernos con esa con la cabeza ocupada en otras cosas que no sea nuestro que no sea nuestro cuerpo ¿no? habrá más tiempo para el amor para prodigar amor y para recibir evidentemente cuando uno deja de de ser útil a la sociedad por lo menos en la parte laboral muy bien muy bien muy bien abajo el capitalismo copete no ninguna duda después no sé qué vamos a hacer pero principalmente abajo abajo es para seguir ¿qué tal tú? ¿cómo llevaste que tú bueno tú eres la infanta la infanta del grupo pero no le llames infanta no le llames infanta bueno muy feo muy feo pero tú pasaste por algunas experiencias muy malas que te han puesto también en una tesitura muy peculiar ¿no? sí bueno yo tengo que decir que a ver por un lado es que soy una enamorada de Simón de Boa entonces todo lo que haya para leer y para estar acompañada por vosotros y vosotras pues pues ahí ahí estoy luego hay una parte que me ha gustado mucho que también ha comentado copete que es la parte que Simón ha ido desmitificando depende de de la cultura y de y del tiempo el cómo se ha tratado o cómo se ha visto la vejez que no sé por qué tenemos bueno no sé por qué no bueno pues también un poco el cine la cultura nos lo ha idealizado como ocurre con la maternidad y luego pues pues ves que la realidad es otra ¿no? o la ha romantizado y luego por otro lado pues sí que es verdad que que me ha resultado muy duro este libro porque mi miedo no es llegar a la vejez creo que soy una persona con muchas inquietudes siempre estoy muy ocupada entonces el miedo que tengo es cuando la vejez va asociada a la enfermedad porque la enfermedad pues no te permite ser disfrutar de tu libertad no te permite seguir adelante con tus proyectos estar ocupada ayudar a otras personas o irte a bailar lo que quieras hacer ¿no? te limita y además te causa pues mucho dolor y digamos que esa es la parte la parte fea que veo yo de de la vejez el tema de de capítulos que se han leído y y procesos los procesos de Zenit tú pues que me recuerdan pues a a los pues cuando yo pase el doble trasplante que fue muy muy malo para mí en muchos sentidos emocional físico luego en este caso también la vejez requiere cuidados como con la enfermedad salvo que estés bien entonces las familias como pues como se desbarajustan como también su tiempo se ve comprometido para el cuidado la inversión que hay que hacer para cuidar la importancia de lo público de 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 una sanidad fuerte y es verdad que a nivel de a nivel de los profesionales y las profesionales yo creo por lo que yo he vivido y por ejemplo ahora mi madre que lleva un tiempo que pues bueno que por su edad pues tiene problemas de salud ingresa le dan el alta luego otra cosa sí que sí que veo ahí en 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 a nivel profesional pues sí sí que es verdad que veo mucha vocación que se trata a la gente con cariño habrá de todo también habrá gente que es un poco carnicera pero entonces pues el el miedo no es al proceso porque la vejez pues forma parte de la naturaleza como cuando llega la menopausia pero es más si está si está asociada a la enfermedad claro es un poco no hay miedo a morir o envejecer pero hay miedo al al sufrimiento y a lo incapacitante ¿no? a lo incapacitante del sufrimiento a lo incapacitante a lo limitante a a todo lo que ves que que querías llegar y no y no y la incapacidad no no te deja sí y y luego en general por ejemplo claro Simón escribió el libro en una época que ha cambiado hay muchos aspectos que efectivamente el mundo va muy deprisa y a mí por un lado tengo la esperanza de que de que ojalá pues seamos más reivindicativos salgamos más a la calle pero también veo pues pues un poco que las ilusiones que las ilusiones a raíz de la necesidad como ocurrió con un 15M y otros movimientos al final se frustran entonces cuando ha dicho ella que hay que cambiar efectivamente el sistema que es no se trata solo de mejorar las residencias o los viajes del inserso etcétera es como que que ves un poco que hay una parte muy pequeña que avanza pero la mayoría se queda atrás y sí que veo mucho en digamos que en la edad en la edad que yo tengo y el entorno esa esa idea de la gente de vivir el presente pero mal entendido porque vivir el presente es con las adicciones entonces veo que mucha gente o no va a llegar a la vejez o va a llegar muy mal ya no solo por la dureza del trabajo o un trabajo precario sino que creo que y claro por eso digo que Simón estaba en otra época aquí en nosotros está el tema de las adicciones adicciones a todo tipo no solo drogas a internet al porno a a consumir que va con el va con el capitalismo pero pero es no sé a mí me alarma yo puedo salir a bailar o disfrutar los niveles de la gente con eso de vivir el presente de borracheras y piensas a estas personas cómo van a llegar por ejemplo a los 60 que eres joven así es gracias gracias Pepa Maricruz ¿y tú qué tal? ¿tú cómo cómo has Maricruz ¿qué tal tú? Tengo poca voz poca voz estoy con la garganta hecha en polvo yo bueno Pepa y yo estamos haciendo un máster con mi madre también que tiene casi 93 años y ese es nuestro máster vital ahora el aprender el aprender cómo cómo se lleva la vejez con casi 93 años que tiene y la pelea y cómo se revuelve contra la dependencia y contra depender y bueno tú también lo sabes Jorge que también también ayudas en esto entonces bueno pues a mí el libro me ha gustado muchísimo y y luego por otra parte pues tenemos esa realidad esa realidad de todos los días de de una persona muy mayor que se resiste a a ser dependiente que quiere mantener su independencia que tiene sus deseos pero no se cumplen como tenemos todos ¿no? y bueno pues hoy no tengo mucha energía estoy poco baja no nada que ha sido un placer acompañarlos y sentirme acompañada todo este tiempo con este texto y y por muchos más y por muchos más claro que sí claro que sí esto esto mientras el cuerpo aguante aquí seguiremos leyendo leyendo libros buenos y y nada Pepa y yo si me permite Pepa hablar por mí para mí ha sido para mí ha sido iniciático este texto no tenía yo creía que sabía de lo que iba la cosa y a mí Simón me ha metido en un me ha sumergido en una en una realidad me ha iluminado el problema de una manera que me ha hecho me ha hecho ver una profundidad insondable y de la que no tenía ni la menor idea de que de que existiera y como dice Copete hay que poner las barbas a remojar porque porque algunos ya estamos entrando en la edad entonces más nos vale más nos vale ponernos las pilas en esto pero sobre todo digamos creo que lo más importante del texto para mí ha sido darme cuenta de tomar conciencia de la de la enorme imbricación que hay entre tu actividad personal pero también lo colectivo la enorme importancia que tiene la acción colectiva en una cuestión como esta y algo que no se puede dejar para cuando nos hagamos mayores si queremos cambiar las cosas tendremos que hacerlo pues cuando estamos como dice Simón en la edad de la fuerza luego ya es tarde luego ya como antes decía Pepa ya nos toca ya vivir con lo que con lo que nos ha caído encima ahí ya no podemos hacer más nada para mí ha sido una enorme lección íntima y política y política y ahora creo que el desafío es cómo le damos a esto a este aprendizaje cómo lo transformamos en una acción la acción política a nuestro modesto alcance a lo que modestamente podemos hacer los sujetos pero bueno cómo le damos a esto la dimensión política y Pepa Martínez pues cierra tú y ya nos despedimos responsabilidad yo solo voy a contar que me decanté cuando hubo que votar por este libro porque estábamos asistiendo a la vejez de mi madre que es una vejez muy dura muy difícil muy triste y un poco con la esperanza también de comprender un poco más y de poder transitarla un poco mejor a veces nos ha servido lo que leíamos para entender un poco más de su sufrimiento y poder estar a su lado de otra manera a veces no nos ha servido porque todo el tiempo de dedicación esto lo hablaba un día con Mercedes todo el tiempo de dedicación y de cuidados y de esfuerzos es un tiempo que te quitas a tu propia existencia y a tu propio proyecto y a veces es difícil incluir los cuidados en el proyecto vital de uno y ha sido una lectura muy interesante muy intensa a ratos contradictoria pero siempre yo creo que útil y positiva y luego si me gustaría hacer una mención de las compañeras más veteranas no sois una fuente de inspiración y con Luisa y Nani o Monse que no están Mercedes y bueno que me gustaría ser como vosotras cuando sea un poco más grande me ha gustado mucho y a Julián lo que decía y también a Andrés y me despido con un abrazo a todas que os queremos mucho y hasta la próxima lectura yo quiero darles las gracias a todas las compañeras que de alguna manera lo dije en una anterior ocasión no hubiera podido grabar este libro y sobre todo dar las gracias a Jorge para la gente mayor la motivación y el sentarse delante y decir yo no me puedo perder esto con esa convicción no me puedo perder pues toda la amplitud que se ofrece en estos seminarios así es que por lo menos gracias a todos y a Jorge gracias gracias Luisa y gracias a Jorge por posibilitarlo sí para Jorge esperemos Jorge gracias a ti Jorge y yo también quiero sin aceptar la pelota que gracias 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 a ti porque has demostrado mucha profesionalidad muchas gracias compañeras mucha pasión en Jorge y mucho esfuerzo y curiosidad viniendo además de un maestro de profesión como Julián pues que mejor que mejor y nos has hecho comprar bibliografía la que he estado mucho tiempo sabes generosísimamente querer leer más y que agradecerte gracias a vosotras gracias a vosotras yo sin querer condicionar ya tengo a Simona en mi mesilla muy bien muy bien bueno compañeras muchas gracias haremos la encuesta con las vacaciones y seguimos en contacto por el chat un beso a todas felices vacaciones para ustedes acá nosotros no tenemos vacaciones pero disfruten disfruten la naturaleza igualmente disfruten la naturaleza chau chau gracias a vosotras